Aquí dándome un tiro con el guante Pero ya le ganamos Vámonos Vámonos Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a este su canal vive Hoy escapamos de la ajetreada ciudad de Seúl Para hacer actividades al aire libre y deportes extremos en la nieve del bosque de Gizán Así es que acompáñenme a ver como nos fue A nuestra llegada fuimos a rentar nuestro traje de invierno y protección Al igual que el equipo de snowboard Yo sinceramente estaba muy nervioso puesto que era la primera vez que probaría este deporte Cubierto de hermosos pinos blancos El bosque de Gizán se encuentra a solo 40 minutos de Seúl Por lo que supuse sería una gran experiencia visitar ya estando en Corea Ahora el chiste es levantarse Y a darle Y a darle Y a darle Y llegamos sin partirnos la madre Después de nuestro fabuloso éxito y haber caído una decena de veces sobre la nieve Decidimos tomar un descanso e ir por una típica sopa coreana caliente y un chocolate Hay muchas opciones para comer y van desde las más accesibles hasta los caros restaurantes en los resorts del área Aunque es un complejo pequeño Cuenta con hoteles y varias pistas en óptimas condiciones para disfrutar de nuestro deporte de invierno preferido Una vez más mis amigos como siempre muchas gracias por haber visto este video Espero haya sido de su agrado Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos Hasta la próxima